Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, estamos aquí, yo y H4 Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? De mientras está mi hermana ahí con Ghostface Que le está tirando cosas, no sé Pero chicos, no es Ghostface, Ghostface normal, el temeroso, no Es un discípulo El tenebroso, perdón Es el discípulo de Ghostface que parece que Parece, no sé, un robot programado Que solo viene a hacer pruebas Lo tiene entrenado solo para hacer pruebas No nos quiere hacer daño ni nada Nada, nada, nada Solamente ganarnos a nosotros Pues chicos, sabéis lo más gracioso Que ha venido entrenado para ganarme Y resulta que ya hemos hecho dos pruebas Y yo he ganado las dos Y vamos ganando yo dos y el cerro Tenemos que hacer un montón de pruebas Como esta vez es la definitiva Pues entonces tenemos que hacer un montón de pruebas Para ganarle a Ghostface Exactamente Así que yo creo que ya no perderemos Porque vamos ganando dos cerros La siguiente prueba que vamos a hacer Sí, ¿cuál sería? Va a ser una prueba de baloncesto Vale, el baloncesto se me da bien Ya sabéis, chicos En Sierra Nevada lo dijimos Los hackers también jugamos al baloncesto Y tenemos una liga especial de hackers Ya sabéis, H7 jugaba al baloncesto Y era muy bueno Es verdad Entonces no sabemos Si es que Ghostface nos ha puesto Esta prueba de propósito del baloncesto Porque a lo mejor se piensa que Ghostface 2 Va a ganar aquí De goleada Pues no sé A lo mejor aquí es muy bueno Un Ghostface 2 ¿Sabéis? Bueno, esto ¿Es que se me gusta más el fútbol o el baloncesto? La verdad es que me gusta más el fútbol Pero bueno, que es lo mismo Es un balón, ¿no? Y hay que cogerlo Ah, con las manos y el fútbol con los pies Y el fútbol con los pies Y el baloncesto con las manos Bueno, bueno, yo creo Vamos a ver Lo vamos a intentar Chicos, que se viene mal con Ghostface Y mira Dios, está ahí Le está tirando bien para las cosas Pero veis, Ghostface está como Que no está programado para eso ¡Eh, eh! ¡Sari! Está jugando con Sarai ¡Sari, ven! ¡Cuidado, Sarai, ven! Le quiere dar, no sé Pero bueno, no sé Supone que es bueno ¡Sari, ven! ¡Vamos! ¡Le he dado la cabeza! ¡Te he dado la cabeza! ¡Vorra, Sari, ven! ¡Sari, Sari, Sari! Saluda a la cama La estoy grabando Dios, me estoy peleando con los Ghostface, tío No es cualquier cosa Bueno, pero Es que este Ghostface no viene a hacernos baños Sarai, o no te enteras No, ya lo sé Que es un Ghostface para competir Es que está como programado solo para un, no sé Pues venga, chicos Vamos a hacer la prueba de baloncesto Y vamos Llamad vosotros a Ghostface Y vamos demandándonos para baloncesto Ahora toca baloncesto Y también decir una cosa Si H4 gana esto Ya gana todo Porque son cinco pruebas El mejor de tres, ¿vale? Si gano ya gana mucho Chicos, mi hermana Yo también tenemos que hacer las pruebas Pero por mi hermana Yo siempre somos para enseñarles Los que compiten esta vez no somos nosotras Los que compiten esta vez son ellos Exactamente Nosotros lo hemos hecho muy bien Nosotros ahora estamos solo divirtiéndonos Nosotros lo hemos hecho muy bien Antes Sí, la verdad es que sí Y tengo muchas ganas de probar Una que hay allá atrás La que me estampé la otra vez Chicos, que ahora creo que me sale La insectic Y quiero que lo veáis Bueno, voy a explicar esta prueba Venga H4, muy atentos Venga, vas, chicas Explícadmelo Vais a tener cada uno Gospes, está escuchándome con la oreja Ok Venga Vais a tener cada uno una pelota Y vais a tener 20 segundos ¿Vale? Entonces, cuando yo diga ya Sí Vais a entrar desde aquí Y vais a empezar a saltar Y tenéis que meter canastas El que meta más canastas en 20 segundos Gana ¿Lo entendéis? El que meta más canastas en 20 segundos Gana ¿La meteré? Venga, Sari, inténtalo ¡Oh! ¡La ha metido! ¡Oh, Dios! Pero que la ha metido Increíble Oye, chicos Si haces eso, ganas, ¿eh? Le ganas a Ghostface Uy, que lo tengo aquí detrás Cuidado porque es muy traicionero A ver si nos va a hacer algo A ver, yo quiero probar una, Sari A ver, te grabo yo, venga Sari, siempre Nosotros le deseamos las pruebas Chicos Está allí mirando ¡Oh! Chicos, está ahí Explorando Mirándonos Bueno, venga Laura A probarla de espaldas A ver qué te parece ¿De espaldas? Ahí va Laura ¡Buena! ¡Oh, me ha llegado casi arriba! ¿Cómo te ves? ¿Crees que serás capaz de meterla? Tendré que probar A ver Pero creo que un mate es muy complicado, ¿no? A ver, tira para atrás, tira para atrás Bueno, va a hacer un mate ¡Venga, Laurita, tú puedes! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No he podido, no he podido! Es difícil Tienes que con una madre es complicado Te puedes caer Venga, venga, intentalo un mate ¡Ya! Venga, un mate de Laurita De la NBA ¡Uy! Pero tienes que concharte con las manos ¿Cómo me ha caído con las manos? Me doy algo, tío H4, tú llegarás a ser salto, ¿eh? No lo sé, no lo sé Venga, bueno, que yo empiezo la prueba ¿Voy a hacer la prueba? ¡Uy! ¿Ha entrado? Ah, te has quedado corta Bueno, no pasa nada Venga, H4, comienza tu prueba Bueno, ¿qué hay que hacer? Va a empezar la H4, ¿no? Cosvis, coge esto ¡Uy! Pues cuando yo te diga ya ¡Venga, vamos! Cuando yo te diga ya, entras, ¿vale? Venga ¿Qué tengo que hacer? ¿Saltar? Tienes que ir saltando Y ir metiendo bolas ¡Venga, va! ¡Una, dos y tres! ¡Ya! Dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿No lo has metido? Siete, dos, ocho H4 más rápido, ¿qué pierdes? ¡H4! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Hombre, por fin! Solo he metido una en 20 segundos, chicos Pero bueno, qué malo es H4 No saben jugar a baloncesto 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 Creo yo Creo yo Bueno, a ver si el Ghostface Tiene que marcar Bueno, una para empatar No creo que me mata ninguna Venga, Ghostface, ¿preparado? Haz un... No creo que me mata ninguna Ghostface, ¿preparado? ¿Tu grito de guerra cuál era? ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Uno! ¡A ver! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Nada, nada, nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Que falle, que falle, que falle! ¡No! ¡No! ¡No, la ha metido! ¡Casi la ha fallado! ¿Por qué? ¡Que falle, que falle, que falle! ¡Que se caiga! ¡Móvelle la mesa! ¡No! ¡Móvelle! ¡Móvelle esto! ¡Móvelle esto! ¡No! 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 ¡Dosly ha ganado estas pruebas, chicos! ¡No puede ser! ¡Que lo ha ganado! ¡Has ganado estas pruebas, chicos! Que esto... ¡Que no podía ganar nada! ¿Cómo es tan mal? ¿Cómo es tan mal H4? Yo pensaba que era como el Lucas Donchie que podía meter varias canastas seguidas ¡No me ha metido ninguna! ¡Anda, que te da estas tu baloncesto últimamente, ¿no? ¿Por qué será? No sé... ¡Estar mi baby! Bueno, chicos... He perdido una prueba, vamos, 2... ¡H4, me lo has perdido! H4 es el fútbol, el baloncesto es un negado, ¿eh? Yo creo que es que Ghostface, mira, yo... Debe de ser jugador de baloncesto profesional, ¿eh? ¡Pero si tira muy mal! ¿Cómo va a ser? Si tira muy mal, pero no me ha ganado, chicas... Bueno, no importa, chicos, voy ganando yo a los sabores de todas maneras, ¿eh? Si habéis visto los demás vídeos... ¡Chicos, no puedes perder nada más, ¿eh? ¡No puedes perder nada! ¡Que si no, perdemos la batalla contra el Ghostface! ¡Venga, venga, venga, hay que ganar otra, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Ada, ¿y qué hacemos ahora? Pues mira, yo creo que ahora toca la otra prueba ¿Cuál? Es la prueba más guay de todas, ¿vale? Que es la prueba del mate ¡Venga, vamos, venga, vamos! ¿Vamos con el mate? ¡Venga! En esta prueba, chicos, va a ser que... H4 le va a lanzar una pelota a Ghostface Si la esquiva, gana Luego Ghostface le va a lanzar una pelota a H4 Si la esquiva, gana él Así tenemos que hacer hasta que desempate El que dé más veces al cuerpo del otro es el que gana Claro, a lo mejor si tú esquivas Pues, has ganado Si la esquivas, hay que ser bueno Habéis jugado al mate antes, ¿no, chicos? A mí me encantaba Jugaba mucho en el cole con mis amigos Mirad, aquí tenemos los de ese lado Y los de este lado ¡Hala, qué guay, a ver! ¡Eh, chicos, son súper blanditas! ¡H4! ¿H4 tiene reflejo? ¡H4, H4, H4! ¿Tiene reflejos? ¡Pero mira, mira, H4! ¡Eh, no tiene reflejos! ¡No tiene ni un reflejo, H4! A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Matar a alguien? Bueno, ¿esto para qué es? Laura, explícame Pues te lo va a explicar Sari Bueno, lo explicamos nosotras Y ahora lo vamos a explicar en cámara a todos Chicos, Sari, explica este juego Chicos, pues aquí tengo lo que veis, ¿vale? ¿Veis todos los balones que tengo? Ahora lo que tienen que hacer es una lucha de mate, ¿vale? En el mate normalmente son dos equipos Uno se pone en este campo, mirad En este Y el otro en el Van a jugar ellos dos Van a jugar aquí Claro, en plan El Uno aquí Y otro aquí, chicos Entonces, el que esté aquí Yo estaré como ayudándoles Bueno, ayudándoles no Estaré dándoles las pelotas Y entonces, Gaspis, por favor, ven aquí Lo que tendría que hacer en este caso H4 Es tirarle a Gaspis y darle, ¿vale? Entonces, Gaspis, ¿qué tiene que hacer? Esquivar y H4 lo mismo ¿Para qué? Porque el que recibe más golpes con el balón Pierde Vale, ¿en? 20 segundos Vale Primero lanza uno y luego lanza el otro Claro, primero lanza uno y luego el otro Tenéis que esquivar Entonces, aquí tienes H4 tendrás reflejos, ¿no? Porque yo te he tirado ante el balón Claro que sí, chica Se ve allá Gaspis atrás, chicos Mirad, está allí, qué miedo Está allí arriba Bueno, ¿dónde me pongo? Corre, chica En esta camita ¿Dónde? Aquí ¿Yo aquí, yo? ¿Tienes tu pelota? Yo aquí No, tú aquí Pero entonces, quítate Claro Vale Venga, ahora que hago Y tú quédate de ahí, Sari Que si no, no se ve a Gaspis ¿Ya? Sí ¿Venga, por eso ¿Me empiezo yo? Sí ¿Tengo que darle? Tengo que darle Un momento No van a ser 20 segundos finalmente Solo tenéis 5 valores Vale Es verdad Venga, H4, te estoy viendo H4 ¿Pero dónde vas tan para arriba? ¡Pero bueno! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Mira el bar! ¡Venga, dame la pelota! ¡Esa misma! ¡Pero son 5, ¿no? ¡Pero son 5, ¿no? ¡Venga, va! ¡Uno, se ve para vosotros! ¡Pero bueno! ¡H4! ¿Qué es eso? ¡H4! ¡Venga, porque perdemos! ¡H4! 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 es tromposo, es muy tromposo, chicos esto es trampa, se tiene que repetir me mira siempre cuando estoy me ha dado la oreja me ha dado aquí, chicos pero bueno, chicos es que no estaba mirando, eso no vale, es trampa, no vale jugar con trampa pero tampoco hay que hacer que te vayas dos, dos en la prueba en el reto, vayas dos, dos yo creo que no, no quiero los dos chicos chicos, vamos dos, dos vamos a tener que vamos a tener que desempatar así lo costéis vamos a tener que desempatar, chicos y el desempate lo vamos a hacer en el vídeo de Sarai, ¿qué os parece? sí, chicos, este va a ser el vídeo definitivo en este canal porque tenemos que ganar la batalla de Copi la última la tengo que ganar yo, chicos en el vídeo de Sarai, a ver qué prueba es y hay que ganarla como sea, tenéis que ayudarme, chicos pero que va ganando ese señor de ahí pues no, vamos a tu vídeo ahora, vamos a hacer que no gane en la última prueba que no sabéis lo que tengo preparado a ver quién gane y se va a decidir quién es el mejor pero nos vemos en el vídeo ahora de mi hermana, chicos un beso a todos hasta luego y ¡Suscríbete al canal!